Hoy vamos a preparar un rico pan de fresa, acompáñame a prepararlo. Los ingredientes son, una y media taza de harina, que es igual a 245 gramos, 125 gramos de yogur sabor fresa, puede ser sabor natural, media taza de azúcar, que es igual a 135 gramos, 100 mililitros de leche evaporada, también puede ser leche normal, 100 gramos de mantequilla, 3 huevos a temperatura ambiente, una cucharadita de rollar o levadura para pastel, y 45 gramos de fécula de maíz sabor fresa, si no tenemos, podemos ocupar maicena 45 gramos. Vamos a revolver la maicena y el polvo para hornear en la harina. En un tazón vamos a agregar los huevos y azúcar. Los vamos a batir hasta que se desintegre completamente el azúcar. Y para saber si ya se desintegró el azúcar, lo que vamos a hacer es con nuestras manos tocar, y si sentimos todavía los grumos del azúcar, hay que seguir batiendo. En mi caso, todavía hay que seguir batiendo. Esto de batir se tiene que hacer aproximadamente por 5 minutos a 6, si es a mano. Y ya no se sienten, pero miren, hasta subieron de volumen y cambiaron de color. Es un poco cansado si lo hacemos a mano, pero vale la pena. Vamos a colocar la mantequilla en el microondas. Ahora vamos a colocar el yogur. Y lo vamos a seguir mezclando. Que quede bien integrado. Ahora vamos a agregar en forma de hilo nuestra mantequilla. Esto es sin dejar de batir. La mantequilla ya está muy bien integrado el yogur y la mantequilla. Ahora vamos a ir integrando la harina. Siempre hay que tamizar nuestra harina. Recuerden que, recuerden que esta harina ya tiene la maicena y el royal. Siempre hay que integrarlo por pares. Y recuerden que ya nada más son movimientos envolventes para que se integre la maicena. Aquí también es el momento de ir agregando la leche. Y mezclamos muy bien. Eso es importante mezclar, pero ya no estar batiendo fuerte. Y nada más es incorporar la harina con los demás ingredientes. Este pastel queda súper rico y esponjoso. Empezó a estar un poco más dura la masa. Entonces hay que hacerlo con cuidado. Miren, ya quedó nuestra masa para el pastel. Lo vamos a vaciar en dos moldes. Los vamos a meter al horno a 180 grados por 25 a 30 minutos. Yo lo dividí en dos, pero recuerden si lo hacen en un molde más ancho, tendrían que ponerlo también a 180 grados. Pero a lo mejor 35 o 45 minutos. Bueno, este es el resultado de nuestros panes de fresa. Miren que suavecitos están. Ahora hay que desmoldarlos.